¡El blando de los rudos! ¡Abridero! ¡Satan X! ¡Que los dueños de la Alcalpan! ¡Ruz y Sombra! ¡Se rindió! ¡Ya la tercera! ¡Ya ganaron! ¡Eres un pendejo como referente! ¡Que te respeten, cabrón! ¡Que te respeten! ¡Puértele su madre! ¡No les tengas miedo, mesero! ¡Cóbrales pasaje para la otra, cabrón! ¡Cuántale rápido, güey! ¡Que te respeten! ¡Y les cobras pasaje para mañana! ¡Súban al Black! ¡Súban al Black! ¡Súban al Black! ¡Será otra! ¡Vida el partido! ¡Duro, Satan! ¡Duro! ¡Satan! 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 ¡Otra, otra! ¡Vuelale, Satan! ¡Vuelale! ¡Se está riendo! ¡Vuelale, duro! ¡Ahí viene el desquite de Black! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! 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 ¡Ahí, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Dale otro papi! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Hasta le sacudiste el polvo, cabrón! ¡Arriba, Uri Negro, señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero pégale duro, Rinegro! ¡Pero pégale duro, Rinegro! ¡Ahorita me subo, ahorita me subo, para partirle a su madre a los doce! ¡Más, más! ¡Ahí está, señores! ¡Se acabó esta lucha! ¡Por fin! ¡Ganadores de la lucha! ¡Al bando de los rudos! ¡Morinegro! ¡Soparachis! ¡Y sobra! ¡Eran cuatro cabrones! ¡Por qué conmigo no! ¡Por qué conmigo no! ¡Te tiene miedo, Rinegro! ¡De una vez! ¡Máscaras! ¡Máscaras! ¡Parsada! ¡Morita mismo! ¡Morita mismo! ¡Mira! ¡Si no me ganas, me das un besamiento! ¡A tus papeles! ¡Mórale! ¡Órale! ¡Mérate, güey! ¡Puerte a ver qué perks de verdad, güey! ¡Miedo! ¡Miedo! Si yo aquí arriba veo más de 100 pesos, acepto el reto con este señor En tu vida has visto un billete de 100 culero ¡Miedo! 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 ¡Ah, ya andale así!